Jajamim prohibieron hacer ahaná de Shabbat a Yom Tov, o de un Yom Tov a otro Yom Tov. O sea, no se puede preparar algo de Shabbat para Yom Tov, o de afru del primer Yom Tov al segundo Yom Tov. Como por ejemplo, uno no puede limpiar los platos en Shabbat en la tarde para usarlos en Yom Tov. Cuando va a caer Shavuot ahorita este año, Mutzay Shabbat, no puede preparar la mesa o lavar los platos en Shabbat para que estén listos para la noche, que es Yom Tov. Igualmente el primer Yom Tov no puede preparar nada para el segundo Yom Tov. Tiene que ser todo que después de que se hace de noche, ahí empezar los preparativos para Yom Tov. Pero no puede ser que ni de Shabbat a Yom Tov, ni de Yom Tov a Yom Tov, y por supuesto que ni de Shabbat a Hol, ni de Yom Tov a Hol. Ahora la pregunta es, si una persona quiere hacer una fiesta en Shabbat en la tarde, ¿para qué quiere hacer la fiesta? Para tener fuerza en Mutzay Shabbat, que es la noche de Shabbat, para poder quedarse despierto toda la noche. Él está durmiendo con la cabaná, con la intención de tener fuerza de estar despierto en la noche. Se está preparando su cuerpo para la noche. ¿Está permitido hacer esa preparación en Shabbat o no va a estar permitido? Entonces aunque vamos a decir que esa persona, él nunca hace siesta Shabbat, nunca va a descansar. Nada más este Shabbat lo quiere hacer especialmente por la noche de Shabbat. Entonces hay que saber que en ese caso, va a estar permitido siempre y cuando él no diga que va a descansar para tener fuerza en la noche. Aunque su intención es solamente para tener fuerza, mientras que él no lo diga, voy a dormir ahorita para tener fuerza en la noche, está permitido. ¿Por qué? Porque cuando él descansa, aparte del beneficio que tiene para la noche, también tiene beneficio para Shabbat mismo. Que él está en Shabbat, está descansado, está más tranquilo. Por ese motivo, está permitido que descansar o dormir en Shabbat, aunque su intención sea para Moshe Shabbat, pero tener cuidado de no decir con la boca, no decirlo, que él solamente lo quiere para Moshe Shabbat.